Marcelino Sández Autuola Marcelino Sández Autuola, mi padre, tuvo siempre una curiosidad sin límites por la naturaleza. Cerca del pueblo de Santillana del Mar, un hombre que se llamaba Modesto Cubillas había descubierto la entrada de una cueva y se lo había dicho a papá. Así que un día de noviembre de 1879 fuimos a la cueva que estaba en el prado que llamaban de Altamira. Altamira es el cimiento de los grandes sistemas para explicar el arte de las cavernas. Lo bello no es más que todo cuanto puede ser resucitado, arrebatado a lo eterno, salvado de lo eterno y traído hasta la hermosa fragilidad del presente.